Para mí la radio universitaria es un espacio de interacción, aprendizaje y de experiencia. Lo más bacano. Es un espacio de formación profesional y el primer contacto con medios de comunicación. Bueno, pienso que es algo muy chévere, muy bacano poder escuchar las emisoras de otros países y poder ver qué es lo que están haciendo los universitarios en otro lado, qué están produciendo. Darse cuenta de la cantidad de emisoras universitarias que hay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!